¡Suscríbete! La bola sigue en la esquina. Mandan a la gol Mike Davis y va a anotar fácilmente y se empata el juego. ¡Aquí está Israel! Este sea el último bateador para Jera. El batazo hacia el jardín derecho. Viene el corredor, viene el disparo y llega a salvo. ¡Israel se va al frente! ¡Dos carreras por una! Roletazo de frente, el campo corto a la inicial. ¡Y termina el partido! ¡Victoria para Israel! ¡Cuatro carreras por una! ¡Y mantienen el invicto!